Una anécdota tuya, que haya sido algo así como un revuelo y que te haya salido perfecta. ¿Te acordás de alguna? Vaya travesura muy grande, ¿no? Hay una travesura grande y que te salió perfecta y cerraste el trato de tu vida prácticamente. Bueno, yo diría, una vez me invitaron de Nissan, acá le dicen Nissan, Nissan Chile, un concesionario. Y el tipo no... te llama cuando las papas queman. Dice, yo vendía un promedio de 30 vehículos a día, estoy vendiendo 15. ¿Por qué? Porque hay un competidor a dos kilómetros, un nuevo agente Nissan, y ese está haciendo cosas. Digo, ¿qué hace? No sé. Está haciendo cosas que me están quitando todos los clientes. Entonces yo me junté con los hijos y le digo, vamos a hacer tal cosa. Después te voy a decir cuál es, obvio. Pero yo, pero al viejo lo tenemos que sacar de acá. Entonces, me enteré cenando en la casa, unos buenos mariscos, pues. Que era su aniversario de casamiento, oro, plata, no sé, diamante, 25 años. Entonces la convencí a la señora, que era mucho más inteligente que él, que se lo lleve a Europa. La excusa siendo nuestro aniversario. Porque yo lo tenía que sacar de circulación. Y una idea era ahogarlo, etc. Uno de los hijos dijo, ¿y si lo matamos al viejo? ¿No es cierto? Y yo, no, vamos a sacarlo afuera. Ah, el viejo no sale, porque llega a las 5 de la mañana a la Nissan y se queda hasta que se vaya el último. Y controla qué hora entran los mecánicos. Y qué repuestos se usan. Él estaba ordenando el negocio. Por meterse. La cuestión que lo convencimos y lo despachamos en una caja con la señora. Lo metimos en una encomienda, le pusimos una estampilla en el traste y lo mandamos a Europa. Y ahí hicimos una travesura. Para salvar a la empresa. Hicimos esto. Digo, ¿usted tiene una lista de la gente que son clientes habituales? Sí, el viejo nunca entendió para qué lo tenemos, pero lo tenemos. Digo, bueno, dame la lista de los clientes que cambian el auto cada dos años y medio o tres. La tenían los pibes, porque los pibes, eso se llama CRM, esa tecnología. Customer Relationship Management. Sería algo así como la administración de las relaciones interpersonales con el cliente. Entonces, ellos tenían el historial. Como tienen los médicos, viste que cuando vos vas al médico te dice en el 2012, te dice yo en el 2010 te aconseguí tal y vos tenías un problema de no sé qué. Viste que llevan, los viejos médicos llevan una tarjeta de cartulina y los más modernos llevan un tablet o una computadora. Pero tienen el historial del que ellos llaman paciente. Ese es mi gran fracaso. No me preguntás cuál ha sido mi gran fracaso. Mi gran fracaso es no poder haber conseguido que los médicos hablen de clientes. Salvo en Estados Unidos, que es Customer, cliente. Bueno, entonces le metimos la tampilla en el traste, lo mandamos a Europa e hicimos esto. Digo, cada vez que venga un cliente de los que cambia el auto cada dos años y medio, tres. Porque esta agencia era la más antigua, antes vendía Chevrolet. Hasta que llegaron los japoneses en la década del 80 y empezó a vender Nissan. Bueno, así que tenía un buen historial. Digo, cada vez que venga el cliente que lo cambia cada dos años y medio, con el auto, y cuando ya estemos en ese periodo de tiempo, como que el tipo dentro de poco va a cambiar el auto. Si el tipo venía con una Pathfinder, un producto Nissan cualquiera, generalmente el tipo viene y viene la mujer con él para que el tipo vuelva en un vehículo, caminando, etc. O toma un taxi, o un compañero de la oficina, o un remis, lo que sea. Digo, cuando traiga su auto y sea uno de estos, y estemos ya en el momento de cambio, dale el mismo producto que él te dejó, pero al cero kilómetros. Absolutamente cero. Que se lo lleve el cero. Que vuelva a su casa en cero. De cada diez que llevaban el cero, solamente dos volvían a buscar el auto en reparación. Ocho se quedaban con el cero. Porque era otro auto. Habían pasado dos años de tecnología o tres. Y el tipo se sentía que estaba manejando un Boeing. Y eso si lo hubieran hecho con el padre, cuando llegó el padre y se enteró de eso, quiso echar a dos de los hijos de la empresa y a mí me dijo, no te queremos más en la concesionaria. Porque alguien se lo contó, el chofer de la familia, dijo, ¿sabe que los niños, bien chilenos, no? ¿Sabe los niños que dan cien, no, pues? Cuando viene alguien, le dan un auto cero kilómetros, pues. Y no le dijo que eran gente que ya estaba por cambiar, clientes antiguos, nada. Le dio una versión como que estábamos tirando los autos, ¿no? Y él con esa versión se fue del aeropuerto de hecho a la agencia para echar a todo el mundo. Y yo lo dejé que gritara y se descargara. Y después le digo a Romualdo, que era el hijo mayor, le digo, trae la estadística sobre cuántos cero kilómetros entregamos y cuántos volvieron. El 80% se quedaba el cliente con el nuevo y el viejo no lo quería ver nunca más. Esa fue una travesura, pero salió bien.